¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A salvo estafadores, virus, enlaces maliciosos y cualquier tipo de peligro para tu ordenador. Pero eso no es lo mejor, ¿vale? Por lo que tú me dirás. Jerry, ¿y yo para qué quiero eso? Si yo solo quiero comprarme juegos indie cibernetflix. Pues mira, muy sencillo. Surfshark es una app, por lo que también podrás utilizarla en tu móvil. Y también una extensión de navegador, por lo que también podrás utilizarla en tu PC. Y con él podrás ubicar tu dirección en cualquier parte del mundo y poder acceder así a todo tipo de contenidos y precios accesibles únicamente en esos países. Imagina que estás en, no sé, México, ¿vale? Y quieres ver el catálogo de Netflix de Estados Unidos, por ejemplo. Pues te conectas a Surfshark, el cual utilizará siempre los servidores más rápidos y no necesitas registros. Seleccionas Estados Unidos en su ubicación y ¡pum! Tu ordenador, móvil, consola o secador de pelo se encontrará virtualmente en Estados Unidos, ¿vale? Y tendrás a tu alcance todas las películas y series de Netflix en ese país. ¿Qué? ¿Qué te parece? Si quieres probar Surfshark puedes utilizar este código, Herier, ¿vale? Para obtener un descuento del 83% y 3 meses gratis. Si al final no quedas satisfecho, no te preocupes, que te devuelven el dinero. ¿A qué esperas? Mirad, aquí, nada, cúpula láser, el ingeniero, por cierto, el asesor es el próximo personaje que se viene dentro de poco. Escudo, ¿vale? Repelente, berguel, cacería de reliquias. Mirad, difícil y brutal. Voy a jugar en brutal. Vamos a probar en brutal a ver qué tal es, ¿vale? Tiene que ser una absoluta locura, yo creo. Luego, han metido un mapa enorme, pero me pide ganar una partida en grande. Ya ganamos la anterior grande, pero la ganamos en el parche anterior, por lo cual no habrán tenido eso en cuenta y no habrán, ¿sabes? Entonces hay que volver a ganar una en grande, qué pena, tío. Enorme, ¿sabes? Grande. Ah, modificadores. ¿Estaban antes los modificadores? ¿Lo desbloqueamos o lo han puesto en este parche? Los monstruos se mueven más rápido, pero tienen menos salud. Tienes el doble de tiempo entre oleadas, pero estas serán más potentes. Y laberinto, me va a parecer un laberinto con muchos caminos, giros y callejones sin salida. Laberinto no me gusta, ¿vale? Me gustaría probar ciclos largos, grande y brutal. Esto creo que va a ser una fumada, ¿vale? Creo que esto va a ser una absoluta fumada, pero podemos probarlo, ¿vale? Eh, voy con mando. Este mapa creo que no estaba aquí, ¿no? Ready to go far. Start walking. Vale. Obviamente, lo primero que hay que... Lo primero que hay que pillar va a ser el indicador de las oleadas, ¿vale? ¿Qué es esto? Aunque tenemos el doble de tiempo, ¿verdad? Ciclos largos hemos puesto. Por lo cual tendríamos, supongo, el... Si es el doble de tiempo, tendremos dos minutos. Tendremos dos minutos entre oleada y oleada, pero es que igual la oleada es una barbaridad, ¿sabes? Igual la oleada es una demencia de tocha. Ready to go far. Vale. Aquí hay algo. Recursos. Nice. Lo que me cuesta es romper esto. ¿Hola? ¡Ah! Vale, vámonos. ¿Qué me mejoro, tío? La velocidad, el taladro. El daño del láser. La velocidad del láser. Taladro sería bastante conveniente, ¿verdad? Igual que el repelente, tenerlo pronto... ¿Qué es ese ruido, tío? Taladro. Vamos a picar más rápido, que me está costando picar. Nice. Recursos. No voy a llevármelo todo, ¿no? Tengo que dejar uno ahí. Bueno, este me lo puedo llevar. Mira, hay recursos ahí también. ¿Lo veis? En esa esquinilla, abajo. Hostia, bien oleada. La primera. ¿Cuántos bichos vendrán en la primera oleada? Vale. Poder del láser. Ni me lo pienso. ¿Vale? Poder del láser. Pues si son oleadas brutales... Ok. Uno solo. Ok. Recordad, estamos en brutal... Y oleadas... Oleadas largas. Oleadas largas, no. Sí, bueno. Tiempo en troleadas bastante largo. Si conseguimos pasarnos este nivel... Triunfada. Porque desbloqueamos el mapa gigante. Y a ver si desbloqueamos algo. Vamos a... Velocidad, ¿vale? Un poquito de speed. Más recursos aquí. Qué maravilla. Gracias. Qué pocos recursos hay en la superficie, ¿eh? Hay súper pocos. Cosa lógica, por otro lado. La celda estructural, por supuesto. Reparar, reparar. Y reducir el daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? Que son las primeras amenazas. Sé que me he dejado unos recursos por la izquierda, ¿vale? Lo sé. No os preocupéis. Ya iremos a por ello. Ahí no hay nada. Vale, primera capa. Antes de la primera capa, así que vamos buscando, ¿vale? Antes de terminar con la primera capa... Perdón, antes de seguir con la segunda capa, terminemos con esta. Que todavía es seguro que hay muchas cosas todavía por encontrar aquí. Vale, vámonos. Me da tiempo a mejorarme... ¿Me dan los recursos para mejorarme la velocidad en láser? ¡Sí! Vale, estupendo. Es importante, ¿eh? Tres enemigos en la segunda wave. No es que sea una locura, pero... ¿Qué es lo siguiente que debemos mejorar? El repelente, yo creo que estaría bien, ¿no? O sea, el reflector, perdón. Repelente. Buscar algún chip de mejora. Si es el láser pequeño, sería increíble. El teleport también me vendría bien. Para desplazar rápido los recursos. Vale, no hay nada más por ahí. Ahí tenemos agüita. Un chip. Vamos para arriba. Tenemos más recursos aquí. Vale, ¿qué mejora me vas a dar? No he probado al dinosaurio. Pero es que el dinosaurio no me llama nada, tío. Sonda. ¡Uh, la sonda! Me gusta la sonda, tío. Me gusta mucho la sonda, ¿eh? Vale. Me gusta lo de no picar tan a ciegas, ¿sabes? Eso me mola. Vale, tengo muchos recursos. Debería mejorarme la capacidad. Con el segundo punto de capacidad creo que podemos tirar bastante. ¿Vale? Vale. Capacidad. Más vida por ahora, ¿no? Más reducción cuerpo a cuerpo también estaría bastante bien. Y creo que me da para buscar algún que otro recurso por aquí abajo, ¿no? Antes de volver. Por ejemplo, estos dos. Sí, me da tiempo. Para luego llevarme esos cuatro que quedan ahí. Vale. Tengo siete puntos. Habría estado bien poder mejorarnos algo de esto, ¿no? Más daño no estaría mal. Línea apuntada no estaría mal. El reflejo estaría bastante bien. Me falta agua. La sonda. No puedo. No sé qué darle, ¿eh? Es que me falta un punto, tío. Para algo. Podría poner la mira. Fuerza en el escudo. Falta agua. Usa agua para sobregar el escudo de forma natural. Vale. ¿Me da tiempo a recoger algo? Nah. La voy a liar si voy a buscar nada. Vamos a... A defendernos. Vale, aquí viene oleada. Vale. Voy a ver qué pedazo de oleada, ¿no? Cuidado. Cuidado que esto va a ser brutal. Esto tiene pinta de ser brutal. Tal como indica, ¿sabes? Vale. Vale. Sontamos uno de agua. Vamos a llevarnos todo esto. ¿Me mejoro la velocidad del láser o el daño? Me gustaría mejorarme ambas cosas, ¿eh? Velocidad, daño, el reflector. Y el láser pequeño, tío. Si lo tuviese. Vale. Vale, recursos. Más recursos. Qué bien. Gracias. No, muy lento, sí. Creo que con esto... Igual me da para láser... Daño y velocidad. El taladro también estaría bien, creo. No me da para la velocidad del láser. Qué velocidad del láser es muy bueno, tío. Vale, parece que el pico todavía... O sea, el pico, perdón. Ok. El taladro por ahora creo que no me hace falta, ¿eh? Vale, volvamos. Hemos terminado toda la capa... Primera. No hay más recursos en la primera capa, ¿no? Imagino. Vale, ¿qué puedo hacer con toda el agua que he pillado? Puedo ponerme en resistencia en el escudo, ¿eh? Eso está bastante bien. O podemos ponernos ya una habilidad. Reflector o fuerza en el escudo. Es que no está mala fuerza en el escudo también, ¿eh? Tanquear un poco más. Venga. Luego me pongo una habilidad, ¿eh? Vale. 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 Madre, qué wave. Buena wave, ¿eh? Buena wave. Ah, no me he puesto la sonda, tío. Liada. Taladro por ahora, aguantamos, ¿no? Con el que tenemos. ¿Qué he recogido? ¡Voy todo follado! ¡Voy todo rápido! Ah, mira recursos aquí. ¿Esta velocidad será para siempre? Necesito recursos, por favor. Cuesta, ¿eh? Aquí. Muy bien. No puedo moverme. Voy súper rápido. ¿Será para siempre? Espera. ¿Te imaginas que es para siempre? El buff este que acabo de coger. No, creo que se me ha ido, ¿eh? Igual lo recoges ahí en cada turno. O sea, en cada run. Vale, pues igual me hace falta. Yo creo que me empieza a hacer falta esto, ¿eh? Se me ha ido el buffo ese ya. Puedo sobrecargar el escudo, ¿no? Voy a cogerme el reflejo. No, 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 no. El reflejo creo que es mucha mejor habilidad que el otro, ¿vale? Porque los voladores son mucho más problemáticos que los melee. Mucho más. Pues al menos es la impresión que me da, que son mucho más problemáticos. Vale. Tenemos recursos arriba, recursos abajo. Espera, vamos a averiguar qué recursos hay por aquí. Agua. Bueno, me lo llevo. ¿Qué me tengo que mejorar ahora, tío? Yo diría que el traje, ¿eh? Velocidad y taladro. Es que yo creo que el daño de láser tenemos ya bastante. Si acaso, velocidad del láser, ¿sabes? Moverlo más rápido, llegar antes al enemigo, etcétera, etcétera. Vale, vamos a por los... Estos de aquí abajo. No es mucho todo esto, ¿eh? Vale, recogemos todo esto y para casa. Y mejoramos... Creo que va a mejorar la velocidad, ¿eh? Estoy grabando. Tengo audio, por cierto. Sí, ¿no? Bien, coño. Vamos a hacer una cosa. Metamos una sonda aquí. Vale, para abajo. En ese túnelcito, para abajo. Hay recursos. Recuperamos esto. Vale. Velocidad, ¿no? Velocidad. Creo que es bastante worth. Y... Reducción del daño cuerpo a cuerpo del 40%. Es increíble. Refuerzo. Vale, creo que tengo bien defendido por ahora todo el domo, ¿eh? Creo que hemos conseguido muy buenos recursos. Lo hemos invertido bien. Creo que está guay. Vale, si esta oleada no es imposible de ganar. Vamos bastante guay. Podría haber sido mejor, pero tampoco está tan mal. ¿Era hacia abajo? Brutal. Por favor, dame el... Dame el micro láser, tío. El micro láser me vendría increíble, ¿eh? No sé si renta ir muy cargado o ir ligero, subir, bajar y volver a subir, ¿sabes? No sé hasta cuál punto renta eso. Conversión de recursos, puede transformar los recursos, lo que ayudará a equilibrar tu inventario. Un teletransportador bidireccional con un puesto bajo la cúpula y un portal que puede colocarse y desplazarse por las minas. El teletransportador es muy bueno, tío. Ya menos tiempo. The portal no teleport resources, but can't teleport you back anymore. You can steal teleport from the dome to the portal. Creo que esto es muy OP, ¿eh? Vale, puedo teletransportarme del dome al portal, pero ya no puedo teletransportarme del portal al domo, ¿eh? Pero puedo utilizarlo para llevar recursos. Y creo que eso es muy bueno, ¿eh? No he pillado nada con la sonda, tío. Qué mal. Vale. Los está teleportando, ¿no? Sí, pero muy lento, tío. Los teleporta, pero súper lento, tío. Hay que mejorar el portal también, ¿eh? Vale, vámonos. Furtilidad a la run, ¿eh? Portal. Otro. ¿Qué es esa mierda? Hostia, ¿qué pedazo de wave es esta? Guau, qué locura de wave. Yo no sé hasta qué punto vamos a sobrevivir, ¿eh? Todavía estás teleportando a estos recursos. Qué barbaridad. Esto que tarda, ¿eh? Vale. Menú, recursos. Vamos a hacer portal aquí. ¿Quieres soltar eso? Vale. 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 Me sorprende que el taladro me siga valiendo, ¿sabes? Si me ha ido un agua al lado de verlo. Hostia, tarda un cristo en teleportar todo eso, pero tengo una cantidad de recursos aquí. Yo creo que en brutal va a ser muy jodido, ¿eh? Creo que brutal va a ser una locura, tíos. Vale, hagamos una cosa. Vamos a llevar todo esto. Y me llevo unos cuantos de aquí, ¿no? Venga, nos volvemos. ¿Me da tiempo? Sí, ¿no? Voy más o menos rápido. Sí, me da tiempo. He pillado un montón de recursos. ¿Me debería mejorar el láser, gente? Es que vienen enemigos ya muy tochos, ¿eh? Veintidós. Veinticuatro, tío. Me ha faltado dos. Si me quedo aquí, había todavía... Había minerales en el teletransportador, ¿no? Aguantar esta wave. ¿Eso qué es? ¿Qué coño es esto? ¡Joder, lo que pega! ¿Qué coño es ese bicho, tío? Lo que pega. Vale. Realmente no he terminado con la capa rosa, ¿eh? Me falta poder del láser. Vale. Voy a seguir con la capa rosa, ¿vale? ¿Piño esto que está aquí? Agua. Tengo mucha agua ya, tío. Vale. 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 Absorbe todo eso, bobo. Mira, me queda todo este pedrusco de aquí. Vale. 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 Realmente no sé si habrá algo aquí, pero bueno. Parece que no hay ni mierda, ¿eh? No hay ni mierda aquí, chavales. ¿Y aquí? Ticar un poco. Me tengo que mejorar el taladro ya, ¿eh? Sí. Hay que mejorar el taladro ya. Ah, mira. La capsulita esa. Voy a ir despejando un poquito esto. En estos momentos muertos. Despejo este caminillo. Vale. Vale. Taladro a máxima potencia. Me sobran tres. Proyectiles de energía. Esto es muy bueno también, ¿eh? Hay que reforzar. Vale. Lo siguiente va a ser esto. Reforzar escudo. Y taladro. Bueno, yo creo que lo siguiente va a ser taladro primero. Como suena, ¿eh? Ni tan mal, ¿no? Creo que ni tan mal. ¿Aquí hay algo? Porque a veces pica más rápido que otras, tío. Vale. Vale, tengo un recurso aquí. Salgo del agua, tío. Tengo demasiada agua ya. Es como que va cogiendo carrerilla o fuerza. Y empieza a picar rápido. Vale. En la capa azul tiene que haber todavía un montón de recursos. No me digas. No me digas. Hay que mejorar la velocidad del portal. Dios. Lo que me cuesta absorber esto, tío. O sea, romperlo. Vale. Hay que mejorar el taladro. Ya. Madre. Voy a tirarme toda la wave intentando romper esto, ¿eh? Joder. Vale. Suelta todo eso ahí. Arrastrarlo aquí. Vale. Déjalo ahí. Bueno, espérate. Cógete un par de recursos. Ya. Que el portal vaya absorbiendo eso. En lo que volvemos por arriba. Vale. Y taladro y luego fuerza del escudo, tío. Que la fuerza del escudo mitiga un montón. Parece que no, pero el escudo te ayuda a mitigar mucho daño, ¿eh? Vale. Fuerza del taladro y... Reparamos un poco esto y ya está. Igual he tirado esto muy pronto, ¿no? Buena wave. Buena wave. Facilita, rápida, sencilla. Qué bien, coño. Oye, por aquí arriba es que... La capa azul no la he visto apenas, ¿eh? No es nada. Me queda mucho por ver la capa azul todavía. Oh, ya. Vale, aquí tenemos recursos. Madre. Ni más cositas por aquí, ¿no? Me cedo un portalito que va a trabajar. Ven aquí. Tienes mucho que hacer aquí, ¿eh? Así que venga, a trabajar. Hacia la izquierda, ¿no? Arriba. De vez en cuando una a la derecha para poder ver los bloques que están en medio. Recursos. Bastante. Dios, un montón, ¿eh? Vale, ya recogeremos todo eso también. Carga y velocidad después de mejorarme la fuerza del escudo, ¿eh? Va a ser lo siguiente. Después de fuerza del escudo, carga y velocidad. No utilice la sonda. Podría haber utilizado la sonda, tío. Fuerza del escudo. Uh, esto es lo siguiente, ¿eh? Y queda muy poquito para esto. Luego, la velocidad del teleport también estaría muy bien, ¿no? Teletransportarte ya menos... Teletransportarme yo, no. El portal del teleportador puede transportar recursos más a menudo. Esto está muy bien. Teletransportará recursos de una zona más grande que antes. Recuperar la capacidad del transporte. Vale. Mejorando poco a poco, ¿eh? No se ha regenerado todo el escudo. Qué pena. Vale. Vale. Lo acaba de hacer mal. No, no, no puedes priorizar a esos lentos, tío. Acaba de hacerlo mal, ¿vale? No se puede priorizar a los lentos. Tienes que priorizar a los pequeños. Los lentos llegan muy tarde. O sea. ¿Sabes? Lo he hecho fatal ahí. Fatal. He comido una cantidad de daño innecesario. Mira, voy a ir abajo del todo. O lo más que pueda. Y voy a tirar sonda, ¿vale? Y más a esos que son súper lentos ya de por sí. Los dejas para el final. Matas a los pequeños y dejas a esos para el final. Nada por ahí. Hay diferentes tipos de roca, ¿verdad? Creo que hay una roca más débil, otra más fuerte. Estoy pensando que el convertidor de recursos no es tan malo, tío. Porque me sobra el agua. El agua no lo utilizo casi porque para nada, ¿eh? No le doy uso al agua. Uso regular. Le doy uso al cristal rojo, por ejemplo. El cristal rojo sí que es lo mejor. Sí que lo utilizo bastante, tío. No sé si igual renta más. Es que el teleport es muy bueno, tío. El teleport es súper bueno. Y velocidad y carga también me rentaría, ¿eh? Pero voy a poner fuerza de escudo. Voy a poner fuerza de escudo, tío. Mira el escudo. Mira el tamaño del escudo. Tiene más... Tiene más escudo que vida. Eso es bueno, tío. Yo creo que estamos jugando bien, ¿verdad? ¿Me da tiempo a coger estos recursos aquí? Sí, ¿no? Vamos súper rápido. Vale, por ahí, para abajo del todo. ¿Me da tiempo? Dime que me da tiempo, tío. Subí. Me da tiempo hasta de esto, ¿sabes? Bien. Voy a poner capacidad, tío. Vale. Vale. Ese tío es tan lento que me da tiempo de matar a los demás y luego enfocarme en él. No, tiene que ir hacia abajo. Bueno, espérate. Me llevo todo esto para el otro lado, ¿no? Era para allá. Vale. Voy a hacerlo ya para ponerlo a trabajar. ¿Era por aquí? ¿Dónde estaban los recursos, tío? Mierda, me perdí. ¿Era aquí abajo? Puede ser. Aquí. Ahí arriba, ¿no? El escarnet no reveló nada ahí. He pulso el botón equivocado. Vale, creo que ahí está perfecto, ¿no? El portal. Ahí está perfecto el portal. Esto no es el teleport. Vale, el teleport es cojonudo, ¿eh? Mira, más recursos aquí. Todo lo que llevo encima, tú. Y sigo taladrando, ¿eh? Más recursos. De puta madre. Vale, salimos y vamos para la izquierda. Con esta mejora de velocidad, con la velocidad actual que tenemos y la capacidad que tenemos, quizá la velocidad me la puedo subir. Pero con tantos teleport que tengo. Solo me haría falta el taladro como mucho, ¿no? Ok. Velocidad de láser. Doble pulso, ¿eh? Puedo usar tres veces el reflejo. Eso es muy bueno, ¿eh? La sonda no la voy a priorizar por ahora. Eso tampoco. Ay, perdón. Velocidad del proyectil de eso. Más vida. Voy a darme la velocidad total del láser. Y más vida para la cúpula. ¿Cómo lo veis? No me da tiempo a bajar y buscar nada, ¿no? Tu, 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 tu. A defender. Tío, vamos súper bien, ¿no? Para ser en brutal. O sea, brutal y oleadas gigantes. O sea, oleadas tochas. Vamos muy bien, pero no quiero cantar victoria, ¿eh? Venga, ahí pésimo. Las estrías fugaces, tío. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Sin parar ni un puto segundo, ¿sabes? Por aquí a la izquierda, ¿qué hay? Nada. Había recursos, ¿verdad? Por aquí. Arriba, creo. Y ahí a la izquierda. Vale, escúchame, coge esto. Ponlo ahí. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Bien, y tenemos más recursos arriba también ¿Tienes trabajo, portalito? Tienes trabajo Y por aquí tenemos recursos también, mira, allá arriba Un segundo Portal Esos de ahí los desplazo yo Wow, qué pedazo de yacimiento hay aquí A menos que por aquí ya no hay nada, ¿no? Vale Demasiado, ¿no? Me voy Uy, la frutilla, voy a cogerla Voy a cogerla ahora, yo creo No es lo más óptimo, pero... Creo que me da tiempo, ¿eh? Un poco locura esto que acabo de hacer Ustia, bastante loco esto que acabo de hacer Pero me da tiempo Y me da tiempo incluso a esto Full flexeo ¡Qué locura esto que acabo de hacer aquí! Defensa tenemos todo, tío Quizá esto estaría bien Lo de corregir el láser Taladro Taladro capacidad, no... Vida Vida estaría bien, yo creo Ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Nice! Creo que me mejorará el portal, eh. Creo que me mejorará el portal, tío. Vale, ahí no hay nada, ¿verdad? Ahí no hay nada. Por aquí, por la derecha. Mira, recursos aquí. ¡Qué quebradiza esta roca, tío! ¡Qué gusto! ¡Madre, todo lo que hay aquí! Es muchísimo, eh. Es muchísimo todos los materiales que acabo de conseguir. Pongo lo del ángulo del láser. Está guapo, ¿no? La corrección del ángulo estaría bien, ¿no? ¿Y esto? El láser impacta contra protiles de energía. Voy a poner esto. Voy a poner más capacidad, yo creo. ¡Ah, yo quería mejorar esto, tío! El teleport. Vale, no sé si me dará tiempo a llegar. Yo creo que sí, ¿no? Con la mejora de la carga. Sí, de sobra, tío. Hay que ir buscando ya el chip. De hecho, creo que está ya en la capa marrón el chip. O sea, la reliquia, perdón. Suena más grande. ¿Esto qué era? Más rápido el teleport. Mejorar la sonda. El escudo. Usarlo varias veces en la batalla. Sobrecarga de escudo estaría bien, eh. Fuerza de la sobrecarga. ¿Cómo lo sobrecargo? El escudo sobrecargado. ¿Dónde sobrecargo el escudo? ¿Cómo sobrecargo el escudo? Espera. Usa agua para sobrecargar el escudo de forma manual y que absorba más daño en la siguiente oleada. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se sobrecarga, tío? ¿Cómo se sobrecarga, tío? ¿Cómo utilizo el agua para eso? Listo para el combate. ¿Y cuánto utiliza? Uno. Ha utilizado uno. Ah, eso era buenísimo. No tiene ni idea. Qué mal utilizado el escudo. El reflector, perdón. He utilizado fatal el reflector, eh. Fatal. Ok. Sigue ahí. Coño. Quédate ahí, coño. Vale. ¿Y aquí hay algo? No. Tiene pinta. No. 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 No tiene pinta. Aquí hay nada. Uf. Capa azul ya, eh. Esta capa azul. Hay rocas súper duras, tío. Hay una roca que es súper dura. ¿Y estos recursos aquí? Qué rara esa zona, ¿no? Por la cara. Logro es bloqueado acá parando. A ver, ¿qué logro es? Acumula ocho de cobalto. Tan raro es tener ocho de cobalto. Agüita. Nos ha costado romperlo, eh. Coño, mira. Una mejora, tío. Teníamos una mejora aquí en nuestra cara, tío. En nuestra cara había una mejora. Creo que necesito taladro, eh. Vale. El mini láser. Sería muy guapo el mini láser, eh. El mini láser sería... Goat. Vale, estamos bastante abajo, tío. No hay fruto de velocidad todavía. Voy a quitar todo esto. Por puro placer. Por pura armonía visual, ¿vale? O dejo esta aquí. Full top, ¿no? Me tiene que dar el láser. Ahí está. Ascensor, ¿no? 16. El láser es 20. Vale, esto está llano. Menos tiempo de teleport. Dos cargas. El alcance de la sonda, pero pierde no sé qué. Una sonda rápida de alcance corto, con más cargas. No. Un módulo de memoria de la sonda, no. Mini láser. Hay que mejorar el mini láser. A tope, ¿no? Bueno, todavía no. Déjalo como está. Bueno, espérate. Puedo ponerle... Daño, me da igual. Una IA sencilla controla el láser de aturdidor, incluso cuando no estés en el puesto de control. Vale, voy a poner eso. Ya está. Que quiero darle esto. La fuerza del taladro, tío. El mini láser me gusta, sobre todo, porque te indica el principio de la wave por dónde va a venir, ¿sabes? Porque se mueve. Dicen, ah, mira, por ahí. Eso es el reflejo, que lo estoy spameando. Como gilipollas. ¿Ves? Madre, qué guay es esta, tío. La hemos jugado muy bien. La hemos jugado increíble. Vale, por ahí recursos. Qué oscuridad por aquí, ¿no? Uf. Lo que cuesta romper la roca, tío. No, estos cristales, no. No necesito esa shit. No necesito esa shit. ¿Hemos llegado al final? Tiene que estar la reliquia por aquí, ¿no? Vale, voy a lanzar línea recta y tiro sonda. Qué rata zona, ¿no? Qué raro esto, tío. ¿Capa nueva? Hacia tiempo que no encontraba recursos. Madre mía, qué gusto. Lo que me cuesta romper. Lo que me cuesta romper... Dios... Lo que me cuesta romper, tío. Estoy muy abajo, ¿eh? Tengo que irme ya. No puedo hacer esto, tío. Me tengo que ir. Me tengo que largar. Necesito el taladro mejorado a tope. Urgente. Mira. La frutilla. ¿Cuánto tengo en el... Trece. Súper poco, tío. Bueno. Seguimos a esta oleada, cogemos el recurso de abajo... Y mejoramos el taladro a tope, tío. Hostia, tres taladros. Tanquean mucho, ¿eh? Ese me va a dar, ¿eh? Al puto límite, chaval. Al puto límite. Dios, lo que cuesta. ¿Qué? 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 Lo bueno es que el siguiente taladro es... Fuerza doble, ¿eh? O sea, lo que tengo ya, por dos. Mierda. No me puse la sonda, tío. Voy a picar muy a ciegas, creo. No, voy a pillar esto y voy a subir. Voy a hacer la capa azul entera, que no la he hecho entera. Cantía de recursos aquí, ¿no? Es que es la última capa. Vale. Vamos a terminar por aquí. Qué oscuridad, tío. Qué oscuridad, tío. por aquí no va a haber nada a no sé cuánto me falta para la derecha puede haber recursos aquí puede haber un montón de recursos aquí que me he perdido joder que si hay recursos aquí joder que si hay recursos vale, vamos a llevarnos esto voy cargadito voy bien cargadito vale, taladro y mejor el mini láser no quitamos esto por puro láser ya sabéis, armonía visual ya uff, que locura tío que capitulazo, eh lo que estamos aguantando taladro ahí se puede mejorar todavía más velocidad de movimiento velocidad de movimiento vale me tenía que mejorar el el mini láser, pero bueno dos taladros, o sea, un taladro y dos de velocidad de movimiento es increíble yo creo que es increíble madre madre vale no he estado tan mal, ¿no? creo que no he estado tan mal preparo y sobrecargo voy a dejar el portal aquí, ¿vale? vale tío, era tan grande el mapa en en la ruma anterior en la del otro día o sea, no me suena que el mapa fuese tan grande estoy flipando no lo recuerdo así de grande o sea, tengo la impresión de que es más grande que el otro día y luego está el mapa gigantesco, ¿eh? que no sé cuán grande será vamos a mí vamos a mí no pillamos nada voy a traerme el portal en serio, ¿no hay nada ahí? coge lo coño que estrés uh, ¿esto es una mejora? o otra mejora, tío ¿qué cojones? ¿otra mejora? ¿qué me vas a dar ahora? este mapa es una calentada, ¿eh? este mapa es una calentada de grande qué locura voy a ponerlo ahí porque, bueno, ya ha subido y no es el mapa más grande, ¿eh? lo cual me sorprende bastante voy a quitar esto, tío vale ascensor y destruir y convertir en cobalto convertir en cobalto voy a poner el ascensor por gastar, ¿sabes? creo que voy a poner la vida, ¿no? debería poner vida, yo creo o ahorrar para esto más taladro y más velocidad y más todo ¿qué es eso? ah, el ascensor estoy pensando ¿qué es esto? el ascensor esto no es malo, ¿no? esto no es malo, ¿no? voy a ponerme el apuntado para no fallar con los voladores espérate, igual debería ponerme ¿dónde está? esto, ¿no? no, dura menos vale 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 Bueno, wait. ¿Me deja algo por aquí? No. Vale, gané. Vale, gané. Todo lo que hay ahí. Vale. Saltado todo, coño. Vale. Bien Vamos a hacer la reliquia ya, tío Ya sería justo, eh No quiero romper el suelo de esto Pues se caerán y es un coñazo No puedo avanzar por ahí Me falta fuerza en el taladro, eh Otra puerta Maravilla Vale Los recursos que hay ahí Esto ya lo absorbió todo Joder Mira, dame Me llevo un poco, ¿sabes? Vale, aquí no hay nada El ascensor ni lo voy a utilizar Me refuerza Y tengo 23 ¿Qué puedo hacer con 23? Reforzar Vale, estamos bien, ¿no? Mi mini láser Está tocho Deben quedar, yo creo que 3 waves más O sea, con 3 rooms más Creo que consigo la reliquia Fácil Vale, que vaya chupando ahí Eso es una puerta, ¿no? Joder, es agua de mierda Aquí está la super reliquia O sea, aquí está la reliquia, creo Me faltan las puertas solamente Sí Y hay una puerta arriba Vale, pues ya no necesito el taladro Voy a mejorarme a tope El mini láser, ¿vale? A ver si soy capaz de pasarme la última wave Porque la última oleada, cuando tienes la reliquia Se puede ganar Si la juegas bien, creo que se puede ganar O sea, si la juegas bien Si vienes muy fedeado Bueno, aquí está la puerta La super reliquia que debo Me falta esta puerta Bueno Ya está, ¿no? Me falta un cable Falta un, aquí Ya está, ¿no? La tenemos Qué fuerte, tío Lo hemos conseguido, eh Lo hemos conseguido, tío Ay, si me dejé cosas aquí El buffo, ¿dónde estaba? Por ahí La tenemos Puta es el sorte Vale, refuerza esto No lo he podido reforzar Vale, espérate No lo he podido reforzar, tío Velocidad Duración de la habilidad adicional No pude reforzarlo, tío El escudo No lo he podido reforzar No lo he podido reforzarlo, tío No lo he podidoла No, no Teaching Va잖아 Rosta No, hazel No V土 Me Creo que no voy a poder Ah, no voy a poder No voy a poder, tío Ah, no lo voy a poder hacer Imposible ¡Vamos! ¡En brutal! Está guapísimo, en brutal, eh Está guapísimo, tío Logres bloqueado, tierra de tallos Desbloquea el mundo de los asechadores Olea sobre vidas, 20 Monstruos 211, tiempo jugado 74 minutos, 1557 Bloques destruidos, 388 recursos 16 kilómetros, brutal Grande Nuevo modo de dificultad Nuevo mundo, nuevo tamaño Y puedo desbloquear invulnerabilidad A ver, puedo desbloquear La cúpula espada, el repelente Instale un tanque que genere un líquido repelente de monstruos Actívalo para esparcirlo por el exterior de la cúpula Y así retrasar la siguiente olea de ataques No habilidad de combate Activa una habilidad de combate que hace invencible tu cúpula Durante un breve periodo de tiempo Es que quiero la cúpula de espada Quiero probar una cúpula distinta, tío Logres bloqueado con el extremo afilado Desbloquear la cúpula de espada Cúpula potente con una espada dinámica Que el cuidador puede utilizar para subyugar los atacantes Tú lo has querido Ya te apañarás si pierdes la cúpula Dios santo Tamaño enorme Ciclos largos me ha gustado mucho, eh Ciclos largos Wow En fin, chicos Brutal Dejate un like Me lo merezco, ¿sabes? Like, sus y tal Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Teo Teo ¡Suscríbete!